Seguramente de Israel conocemos la información que nos han dado algunos medios de comunicación, pero a veces nos hacen crear precisamente por esa información un concepto errado. Pues para que esa imagen cambie, viene la Semana de Cine Israelí que tendremos en Medellín en los próximos días. Ponga mucha atención a la siguiente nota. Israel es un país que nos genera una imagen de estilidad y guerra, pero es mucho más que esto. Conoceremos sus historias y realidades a través de su cine. Gracias a un intercambio cultural que existe entre nuestros dos países. En Israel, por el momento, la violencia que ha vivido, todo lo que la televisión nos muestra, pues el sufrimiento que le ha tocado y soportar. Israel es un país lleno de historia, rico en lo que me parece a mí, y una historia llena de tragedias, de muchas alegrías, de glorías. Es un país que en este momento está pagando por algo muy grave. Israel está identificado con el tema del conflicto, pero Israel tiene mucho más allá del conflicto. Israel es un país con una cultura empujante, vibrante, con gente muy feliz y muy vibrante como los colombianos. Es un tema muy igual. Y nosotros queremos mostrar al público local, al público de Medellín, las historias personales de la gente de Israel. ¿Tú crees que te quedas? 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 Yo lo quiero, tus amigos que te quedas. Sí, nosotros salimos cinco de las películas más exitosas de los últimos años de Israel. Y también vamos a proyectar en este festival de cine, además de A Viva mi amor, Una película muy interesante, Lost Islands, una película que también ganó muchos premios internacionales. Dos películas más son Metallic Blues, que cuenta una historia muy interesante de dos israelíes que van a un viaje muy interesante que no lo voy a contar en Alemania. Y la última es la deuda, que muestra el conflicto entre la historia judía con la presencia en Israel. El tema cultural es muy importante. Este festival de cine en Medellín solo es un ejemplo del trabajo cultural que estamos haciendo aquí como embajada en Colombia. Puedo también contar que en las próximas semanas en Bogotá, en el marco del Festival Iberoamericano del Teatro, van a llegar tres grupos muy interesantes y muy importantes de Israel, grupos de teatro. Y así que todo eso son reflejos de las relaciones tan buenas que tenemos Israel y Colombia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!